Si saltamos nos morimos con irme al lío en el título, así es Nomás a mi se me ocurren hacer estos retos, bueno Si salto, el reto es que si salto en una ronda Toda esa ronda tengo que ir a faca, entonces nos morimos directamente Porque a ver, que vamos a hacer con rusos que ya se están layando Con una faca, pues es imposible, entonces no tengo que saltar Cosa que me va a ser muy difícil porque Tengo una manía extraña con saltar yo O sea, no necesito saltar y salto Entonces, el botón lo tengo ahí para que vean que no estoy haciendo trampi y lo quité Siempre ha estado ahí, bueno, ese tap la verdad un poco de suerte Y también, ya mi primera partida del día O sea, que más difícil, más difícil no lo podemos poner Estoy en Rusia, por si preguntan Y iniciamos frenéticamente, rushando a Por cierto, este reto me lo propuso Salty, que aquí le mando un besito Que bueno, no sé por qué, pero se le ocurren retos muy hardcore Y bueno, yo de tonto voy y los hago Pues ahí estamos Ojo que tiene Bombay Man, yo sé que voy a saltar más de una vez porque en serio No me puedo estar quieto Te lo digo en serio Estaba buscando rank en Europa, pero bueno, no encontró Así que, toco Rusia Joder, que pro es este Bueno, iniciamos con una kill de un tap super random Que metimos con una última bala ahí moviéndonos Pero oye, lo matamos Ahora Yo suelo piquear mucho mid en este mapa ST Y cuando piqueo mid Suelo saltar para acá Porque siempre tiran granadas Espero no cagarla, loco O a veces me quiero agachar y lo doy al de saltar Eso me pasa muchas veces Porque están prácticamente pegados Casi salto loco Casi salto, no te digo Claro, esto me jode Porque voy a estar más centrado en no saltar Que en sí jugar ¿Sabes? O sea que un poco Raro Bueno Mi equipo es bastante pro Así que no van a cargar Eso es bueno Muy bueno, de hecho Sí, muy bueno Man Todo el rato estoy con ahí el botón Queriendo saltar Joder Bueno El lag nos juega mal Parece en la cara, loco Estoy ahí con el dedito ¿Sabes? Como que quiero saltar Y a la vez no Porque sé que si salto Muero A ver En teoría sí puedo caer de sitios Tipo que me ponga aquí en corte Y me caiga de ahí Ahí sí puedo Pero lo que es saltar O sea no puedo picar el botón Si hago esto no hay problema El chiste es picar el botón y saltar Claro Y no me puedo subir ahí Ese es el pedo Tipo si van a rechar Como creo que es en este caso No me puedo subir ahí Hay gente en mi Uh A ver si no me quiquean Es muy común de los rusos Tipo también salto Para mover un poquito más rápido Loco Y ahora que no puedo Como que me siento GP Número 3005 Casi salto Para subirme aquí Menos mal Es más malo que yo Está un toque Creo que no me espera Si me espera ahí Creo que acá no Si es que no me dio en mi mapa Claro Ahí Nos costó Pero bueno Se pudo Agárrala acá por favor Bien De momento no hemos saltado Estoy a punto de saltar Ahí en caracol Para subirme al escalón ese Pero no salte bien Vamos Se puede Se puede Se puede Le voy a subir un poco el volumen Porque también Estoy un poco sordo No saltes En serio Me está costando mucho Mentalmente Me está costando demasiado Mira Ese está más sordo Que yo Casi salto Otra vez Tipo es como que Le voy a picar Y me acuerdo Loco Y bueno Más lag No podemos tener En serio Ya van como Cinco veces Que me pasa Que voy a saltar Y me acuerdo De una Bueno A saber que están diciendo Seguramente se están quejando De mi pinjo No sé la verdad No sé cómo no murió ese En serio Está un tiro Prácticamente Y si no Pues no lo sé Tengo mucho miedo Loco Si Estaba un tiro Ese Casi salto Otra vez Para esquivar Estoy en problemas Estoy en problemas Estoy en problemas Loco Te juro Te juro que lo escuché Allá O sea Suerte no me disparó Man Lo vi de puro rebojo En el minimapa Loco De pura puta suerte Te juro que lo escuché Que saltó para allá Me está fallando Me está fallando un poco El oído No Ay 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 Bien No hemos saltado De momento No te imaginas Que ya saltó inconscientemente Y no me di cuenta Que puede pasar Bueno Si ha pasado eso Pido perdón Ey Bueno Vaya headshot No No Bueno Depende Que leen ellos Bueno Es el que está FK No sé Pero no Compay Bueno Aunque ellos quitaron uno Así que le voy a dar O que sí Hay uno Túnel Tanto que No compay Pero no haga eso Está viendo Que hay uno Ahí se asoma ¿Sabes? Viola Así sí Me asusté Lo que iba a saltar O sea Iba a saltar Ojalá tuviera una Hancam Para que estuvieran Viendo Lo que Man Iba a saltar Me acuerdo El último Segundo Lo que Claro Si salto A final Ya se acabó Por ejemplo Pues a la que sigue ¿Sabes? Salto O sea Empiezo A faca A la que sigue Mi equipo Mi equipo regala Mucho A ¿Verdad? Aquí está Abajo Vientos No puedo subir No puedo subir No puedo subir Mi equipo Por favor Mátenlos Ustedes Porque yo no Me puedo subir Gracias Que obediente Mi equipo Ey Estamos carriendo A rusos Buenos Bueno Es que ellos Son tres Ya también Entonces Bueno Se nos puso fácil La cosa Pero te digo Me está costando Mucho esto Mentalmente Uy Ya son tres Ahora sí Y se me está Lagueando Sí, sí Se me está Lagueando Bueno Cosas de Rusia Ey Pero déjenme Kills Bueno 500 de ping Tengo Jeje Y otra vez Casi salto Loco Ay no En serio Vamos, vamos Que se puede Solo tres Ronditas más Gente Ey Por cierto Estoy en oro 4 Porque Bajé de champion A oro 2 Creo que fue En tres días Porque somos pros Déjenme Kills Por favor No salté Verdad No No, no No salté Uy No me No me alcanzó La pantalla Se me acabó La pantalla Por el flick Se me acabó La pantalla Bien Carreando Rusos Uy Todo 7 7 7 Casualidad Lo Vegetta No saltes Por favor Que solamente Quedan dos rondas Por favor Va va Se puede Se puede Eh Lo quiqueamos Que dicen Si bueno Ya votaron Que si todos Otra vez Casi salto Loco En serio Como les digo Caer si puedo Pero saltar No Estoy Situación Clutch Y me cago En la P3 Estoy Más muerto Y más muerto Que muertín Ojo El clutch Gente Que se hace Estoy muerto Esto es uno De vida Por favor Respeto Ese se la va a creer A lo mejor se la cree Que voy para allá No se la creyó Ahora si Me voy para allá Ahora si se la creyó O me escuchó No Nt Nt Si hubiera ido La primera bala A la cabeza Lo hubiéramos matado Pero fue la tercera Y pues ya no contó Voy a esto Mano Van a bajar Muchísimos puntos ahí Pero mi equipo No se que hizo No mató a nadie Se murieron todos No te la creo Loco No Por saltar eso Ay no Man Ey Bueno Con la faca Ya si puedo saltar No O sea No 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 Como sabe Que lo estoy esperando Loco No Loco Es que siempre salto Ahí para esquivar Eso Porque si no Te toquea eso Bien Ay no Loco Lo pudimos Lo pudimos haber matado Pero no se como Supo que lo estaba Esperando ahí Sabes Yo creo que se imaginó Me vio con la faca en la mano Y ya no escucho el ruido Ruso inteligente Ah men Mejor me voy Mejor me voy por acá No me quiero cagar de otra vez Ahí caí No salte Caí de esa cosa No se asuste No se asuste Queda uno que está ya Bajo el wallbang Nah Bueno que se los va a hacer a todos Este Tranquilos Porque llego yo Compadres Pues GG Oye Ahora si ya podemos saltar Libremente Men No estuvo tan mal No estuvo tan mal Saltamos ahí Pero bueno Cosa que se Me olvida Siempre salto ahí Ojo a los puntos Bueno Más 27 Nice Pues GG Reto completado Estuvo más difícil O sea Aunque no salté muchas veces Prácticamente una vez Me costó mentalmente Así que bueno GG Peace